Presentando los temas inéditos, el servidor Maggi Jiménez Se titula El Último Vuelo del Fénix Para que lo vayan escuchando frente a las cámaras de su compas Armando ZL, ese va hasta la Villa Unión Ahí le va compas Sebas Y ese compas Fue nacido en Villa Unión En un rancho de Sinaloa Fue militar del gobierno De acerto y cambió la historia Con Chola pasó de peor Que si la perrió bastante Solo pensó en su familia Para querer superarse Un día le llega una oferta Así que ella venta en su gale Empezaba desde abajo Y se rodeaba con los grandes Y en Colombia siempre muy bien recibido Tenía una mente brillante Y así suena su compita May Jiménez La magia de la tinta Muy querido por la gente Siempre ayudaba a los suyos La humildad siempre presente Respetoso y muy sencillo Su madre y su gran tesoro Siempre lo más importante Su cachorro fue su vida Donde quiera de cuidarle Piloteaba por los cielos Aviones chicos y grandes Siempre firme su palabra En decisiones importantes Un día despegó del vuelo Y de ese viaje No volvimos a mirarle Porque los pilotos no mueren Solo mueren más alto La humildad siempre